Liberar a nuestro pueblo del dominio explotador ¿Ustedes detrás del momento de pobladoras y pobladoras de lucha de igualdad? Aún más, sube lo más que puedas Por ahí, eso, ahí ya, ahora sí, agarramos potencia Bien, entonces, básicamente vamos a comenzar con Karina quien es profesora de la UAM en México, Karina Ochoa Muñoz Ella es social, con un magíster y un doctorado en estudios rurales Es activista feminista decolonial Y nos va a hablar sobre el pensamiento decolonial, la mirada feminista decolonial Tiene bastantes diferencias importantes con el feminismo más tradicional, occidental, blanco, etc. Y luego va a presentar Ramón Hemos cambiado un poco la dinámica de lo que se presentó De hecho, Ramón ya no va a tratar el tema de los cuatro epistemicidios y genocidios En la mañana, que es lo que tenía pensado Sino de que va a hacer un planteamiento más bien sobre la actualidad de los problemas políticos Una visión sobre el continente latinoamericano La percepción también importante y muy interesante que tiene sobre Chile Y en la tarde, entonces, después hay una pausa En la que nos vamos a poder ir cada uno de nosotros a almorzar A la una, más o menos, si terminamos a tiempo Yo creo que en realidad vamos a terminar como a las dos, ya que empezamos tarde Y luego volveríamos una hora después, ¿cierto? Y ahí entonces Ramón va a retomar, según el programa Esta cartografía geopolítica del poder mundial Donde también, entonces, al final de esa parte Vamos a dejar un espacio amplio para preguntas Para que se desate una conversación interesante entre todas y todos Bien, dicho eso, quiero rápidamente, me voy a tomar más de 10 minutos Señalar que muchas veces se piensa, probablemente los que están acá No, porque probablemente están acá Pero se suele pensar que el asunto de la colonialidad, el poder El pensamiento de colonial es un asunto fundamentalmente indígena Que nosotros los mestizos, los riollos, los blancos, etc. No tuviésemos nada que ver Sin embargo, pues, es probablemente muy al contrario, ¿verdad? Es decir, nosotros los que somos criados, nacidos en la ciudad Somos los más colonizados de todos Esta cosa del poder colonial surge en la ciudad, ¿cierto? En la constitución del capitalismo Entonces, al mismo tiempo, como decía Panón Si hay una zona del ser, una zona del no ser O aventura de Sosa Santos, que habla de ese territorio colonial Esas dos ciudades Es importante entender eso, que dentro de una misma ciudad Hay una frontera, una frontera enorme Y ahí conviven entonces dos modos de vida No solo completamente distintos, sino opuestos Contrapuestos en una lucha que es de clase Que es étnica, que es nacional, etc. Entonces, por ejemplo El intendente de Santiago, recordarán, ¿cierto? De Cuña Maquena Hablaba de la ciudad bárbara La ciudad oculta y la ciudad bárbara Que, por supuesto, lo hacía despectivamente Respecto a la ciudad que él llamaba bárbara Y sin embargo Es justamente en esos espacios periféricos A trabaleros Donde puede surgir una forma alternativa Y contrahegemónica, ¿cierto? Al sistema Entonces, para nosotros desde el movimiento De pobladora y pobladora de lucha Es muy claro eso, ¿no? Cómo el sujeto colonial, ¿cierto? En la ciudad Es fundamentalmente racializado Es decir, no basta No hay problema, ¿cierto? Simplemente de la raza No basta con que uno sea más moreno, ¿no? Aquí decimos en Chile Un negro poriche Y uno vive en carne propia ¿Cierto? La discriminación permanentemente Pero sabemos que Que la colonialidad No tiene que ver con los prejuicios ¿Cierto? Con simplemente En las relaciones interpersonales Sino que están instituidos En la En fin En todo el sistema Interestatal La división mundial del trabajo, etc. Pero se vive en la carne En la carne propia Entonces Para nosotros Y nosotros como pobladores El tema está justamente En la construcción De una otra ciudad Una ciudad Que sin embargo Estando en el estómago Del monstruo Está produciendo Un modo de relacionarse Una subjetividad diferente Y una materialidad diferente Y Como ha señalado Ramón Varias veces Sin duda Hay ciertas estrategias políticas Que son de la otra ciudad De la ciudad culta De la ciudad De los afortunados Y en cambio En la ciudad De los mantenados Como decía Fanon En la ciudad De los mantenados De la tierra Las estrategias Son diferentes Porque se enfrentan A maneras de opresión Diferentes Es decir No nos sirve a nosotros Apelar simplemente A los derechos humanos Porque nos apalean Nos apalean En cualquier marcha Hay una cerrazón De las instituciones Que impide Por ejemplo Algo tan simple Como Obtener el derecho A la vivienda Algo tan básico Habrían dicho Que simple Entonces Para nosotros En ese camino Y recogiendo La historia Digamos De luchas No solo De los pobladores Sino las luchas Populares A lo largo De la historia De este país Hemos llegado A una síntesis Estratégica Que nosotros Compartimos Con otras fuerzas Anticapitalistas Antipaticales Anticoloniales Como el Partido de Igualdad Que como yo decía Es una herramienta De los movimientos sociales Y no es propiamente En su estructura Ni en su operar Un partido Un partido Que tiene frente de masa Es al contrario Son movimientos sociales ¿Cierto? Que tienen Una herramienta Para dar La lucha A propósito de eso La estrategia De la que nosotros Hablamos La hemos conceptualizado Como una lucha Que es Contra el Estado Sin el Estado Y desde el Estado Es más Uno claramente Podría entender Que se trata De una lucha Contra sin Desde el Estado Y el mercado Porque estamos hablando De un tipo de mercado Que no se separa ¿Cierto? Del Estado O podríamos hablar Del contra sin Desde el sistema Mundial completo Porque estamos En sectos ¿Cierto? En un sistema Interestatal En una economía Mundial Que es de donde Nace Toda la opresión Entonces La particularidad De esto Tiene que ver Con que Si bien Tenemos una herramienta Política Y ese sería El aspecto De este De la lucha Entendemos Que no basta No basta La lucha electoral ¿Cierto? Para cambiar Las cosas No tenemos La esperanza De que las cosas Van a cambiar Porque tenemos Más o menos Personas En el Parlamento Sin embargo Pensamos Que eso No es trivial Tampoco Ahora están A punto De aprobar Una O aprobar La legislación ¿Cierto? De esta nueva Ley de vivienda Que va a golpear Durísimo A todos No solo Los pobladores A todos Los ciudadanos A todos Los habitantes De la ciudad Haciendo retroceder Décadas De lucha Entonces Por una parte Quizá lo que es más evidente Es la lucha contra El Estado Del mercado ¿Cierto? Porque Queremos por una parte Derribar el sistema Pero incluso Aunque tratásemos Como durante décadas Los pobladores Trataron de integrarse Al sistema No tiene que luchar Contra el sistema Para siquiera ser Incluido No basta El peticionismo Etcé Ahora bien Nosotros tenemos Claramente Una perspectiva Antisistémica Completa Lo que buscamos Es cambiar esto Porque pensamos Que se está Derrumbando Que estamos presenciando La crisis Civilizacional Del sistema Entonces Finalmente Este aspecto De la estrategia Que le llamamos El SIN ¿A qué se refiere? Bueno Se refiere por una parte A que jamás Incluso Constituyendo un gobierno Popular Jamás se podrá Reemplazar El poder comunal El poder de las comunidades El poder de las personas Organizadas ¿Verdad? Y Simultáneamente Esto implica El poder popular Que se constituye A través de unidades Autogestionarias De educación De salud Etcétera Etcétera Cooperativas De trabajo Entonces Esta lucha Si bien Incluso uno podría decir Que es contra Desde y sin el Estado Poniendo el SIN Al final Porque es el horizonte Emancipatorio Utopístico Que estamos buscando Y que para nosotros Que se funda En la conmovisión Del buen vivismo Esta idea Andina De una civilización Diferente No centrada En la mercantilización En la competencia Etcétera Etcétera De la capitalismo Sabemos que Estamos muy Pero muy lejos De eso Nosotros estamos Como proceso Político En este país Años luz De Bolivia De Venezuela Temas que va a tocar Sin duda Los compañeros Aquí la compañera Mostrando Cierto Cómo Sin embargo Necesitamos Pasar a una fase Ya con todos Los problemas Nacionales Que tenemos Para avanzar Nos falta Entrar en una fase De convergencia Regional Latinoamericana Incluso del sur Global Para poder Realmente hacer efectiva Esta batalla Que estamos dando En las peores Circunstancias Aquí en Chile Habitando lo que Algunos han llamado Un neoliberalismo Periférico Extrema Colonial Podemos agregar Cierto En las peores Condiciones Y sin embargo Es justamente En este tipo De pantanales Donde surgen Los lotos Los lotos A flor Blanca Inesperada Que aparece En medio De la siena Y la invitación Es un poco A eso A haberse cuenta De que Hay vida Más allá Del parlamento Hay vida Más allá Del frente amplio Nosotros Tanto como MPL Como Igualdad Somos parte Del frente amplio Porque justamente Pensamos Que es un espacio De disputa Y que El tren de la historia Están dando Y si uno no se sube Se pasa del árbol Pero no en la vana esperanza De que las cosas van a cambiar Como algunos creen Desde el parlamentarismo Porque tú tienes esta cantidad De parlamentos Lo que suele pasar Es que empieza más bien A darse un proceso De transformación Y de reproducción Incluso como clase Muchas veces Cuando uno cae atrapado En esta idea De que Es solo la lucha Desde el Estado Para nosotros La lucha Es desde el Estado Pero también Desde los territorios Desde la autogestión La educación popular Y con la movilización Permanente Las cosas en este país Y probablemente Ningún lugar del sur Global Cambien Si no es con protestas Si no simplemente marchando Si no poniendo el cuerpo Y haciendo actos Que requieren finalmente Poner el cuerpo Y responder Con violencia popular A la violencia estructural En el mejor sentido De la palabra De violencia popular Que sabemos Que no somos nosotros Los que iniciamos La violencia Bien Para no abundar más Entonces ahora Lo voy a dejar Con Karina Que nos va a adelantar Con su palabra Buen día Bueno voy a Intentar hacer Como un recorrido Que permita Llegar En la parte final De mi exposición A algunos De los planteamientos De los feminismos Descoloniales Que resultan En algunos casos Ser polémicos Pero que también Ponen algunas Reflexiones Sobre la mesa Que vale la pena Ir discutiendo Sobre todo Cuando estamos En procesos De organización popular Lo primero que quiero hacer Es como este recorrido También contextual Para ubicar Cómo emerge El pensamiento Decolonial O descolonial En qué momento Cuáles son partes De los debates clave Y cómo se inserta También el debate De los feminismos Descoloniales Y lo primero Que hay que decir Es que bueno En los últimos Veinte años De finales Del siglo XX En la región Latinoamericana Se vive Un proceso De intensificación De las políticas De liberalización De las economías Nacionales Que se vio acompañado Por importantes Acciones Dirigidas Al desmantelamiento De los estados Nacionales Y donde todavía había De las dictaduras Militares En el empuje De los llamados Procesos de transición Democrática Que posibilitan La inserción De los estados A las nuevas reglas Del juego global Lo que vemos Es un conjunto De negociaciones Con instancias Transnacionales Que llevaron A los gobiernos Democratizadores A implementar O a profundizar Las políticas De ajustes De ajustes Estructurales En el año En el año Del 83 Retornar a la democracia Argentina En Brasil Y en Uruguay Se da En 1985 En Paraguay Y en Chile En 1989 Aunque en países Como Perú Y Honduras Fue de manera previa Hacia la década De los 80 O antes De los 80 Más bien Hacia los 80 Dan Estos procesos De democratización O de transición Democrática Digamos que Paradójicamente Abren la puerta Para la consolidación En algunos casos De las políticas De ajuste Estructural Que después Llamaríamos neoliberales Y en otros casos Dan pauta A la Implementación O profundización De estas políticas Y de este modelo global Es decir Que las democracias Electorales Dice Brenín Betoza Podían conservar Las mismas funciones Que los regímenes Militares Autoritarios Y al mismo tiempo Profundizar O imponer O posibilitar La gestión Del modelo Neoliberal Que yo creo Que en el caso Chileno Es muy interesante Porque La imposición De estas políticas De corte neoliberal Vienen desde antes De los procesos De transición Democrática Vienen a estar Presentes Desde la dictadura Pero los procesos De transición Democrática Justamente Y el proceso De la llamada Transición Democrática Justamente Lo que hace Es garantizar La función Del régimen Militar Esas funciones No cambian La democratización Permite La permanencia De las características Sustantivas De este régimen Autoritario Y permite También La gestión Del proyecto Neoliberal Sin que haya Una ruptura Y esto es muy relevante Porque cuando Hablamos Justamente Ya lo mencionaba El compañero Que me presidió Ignacio Cuando justamente Hablamos De cómo Hacer Los procesos De interrupción De estas lógicas En las zonas Del no ser O en Las zonas De los Condenados De la tierra Es decir Las zonas De marginalidad Las periferias Nos damos cuenta Que muchas veces Cuando demandamos Elementos Del modelo O el horizonte De existencia De la zona Del ser Que casi siempre Son las zonas Metropolitanas Los nortes Globales Occidente O sea Del modelo Civilizatorio Occidental Llega América Latina Y a las periferias Despojada De los elementos Que garantizan Que en las zonas Del ser Si los procesos Democráticos Puedan tener Digamos Un reconocimiento De la existencia De los sujetos De la zona Del ser A ver si no Aquí Quienes conocen La literatura Descolonial A lo mejor Lo comprenden Y quienes no A lo mejor Parece un poco complicado Pero esto tiene que ver También con el debate De los derechos humanos Es decir En las periferias En donde La división Por ejemplo Internacional Del trabajo Se nos ha destinado A hacer la mano De obra Que produce La materia prima Que serían Las zonas Del no ser Traer Las demandas De derechos humanos No tiene el mismo impacto Que en las zonas Industrializadas Metropolitanas Casi siempre Occidentalizadas Privilegios de blanquitud ¿Sí? O sea Cuando llega Esa Es 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 Esas demandas Esas Concesiones Muchas veces O a través de luchas Cuando logramos esto Vienen Con otra Digamos Con otro sentido En ese En ese mismo marco Pensar en los procesos De democratización Tienen que Tiene que entenderse Qué significaron Los procesos De democratización En América Latina Como parte De esos surets globales Que no es lo mismo Que como llegan Los procesos de democratización En los nortes globales ¿Sí? Entonces lo que vemos En América Latina Es que el proceso De llamado El llamado Proceso de democratización Lo que en realidad Hace Es garantizar Las políticas De ajuste estructural La permanencia La permanencia En algunos casos La imposición En otros Y la garantía De la gestión Porque Las democracias Mantuvieron De alguna manera Las funciones De los regímenes Militares Autoritarios No lo cambiaron En muchos casos ¿No? En ese sentido Lo que vemos Entre la década De los 90 Los 80 Y los 90 Es Toda una serie De políticas Neoliberales Que alcanzan Su más ágil De expresión En el ámbito económico Y en el político Inicialmente ¿No? Luego van a tener Implicaciones En el ámbito social Que van a tener También implicaciones En el cambio De la subjetividad Y esto es Súper relevante Porque en el caso De Chile Valdría la pena ¿Cómo cambia La subjetividad En los últimos 30 años? Porque es muy probable Y eso lo dirán Más ustedes que yo Pero ayer platicábamos Justamente con Ramón Que estuvo hace 40 años acá Y después de 40 años Regresa a Chile Y entonces justamente Platicábamos Cómo El conjunto De derrotas Acumuladas A lo largo de 30 años Va cambiando La disposición No solo anímica Sino subjetiva Respecto a los procesos De resistencia Por ejemplo Y entonces Tenemos que también Hacer el análisis De arcos de tiempo De más décadas Para ver Cómo estos procesos Han tenido impacto En el cambio De las subjetividades Generacionales ¿No? Si bien Durante la dictadura Había un sentido De derrota Por todo lo que significó La imposición dictatorial Y la caída De la apuesta En plamos De Allende Había también Un sentido De lucha Que estaba Permanente ¿No? O sea Ayer Ramón Decía en una de las conferencias Nos derrotaron Pero no nos vencieron O sea Hay un sentido De resistencia Habría que hacer La valoración De qué significa 30, 40 años Más tarde Dentro de una Democracia No liberal Toda esta parte De la imposibilidad De la resistencia Y de la resignación Ante un modelo Que nos aplasta Nos anula Y que ha mercantilizado Todas las dimensiones De la vida Menos el aire Decía Ramón Aunque también Auguraba Que cuando haya Posibilidades tecnológicas De privatizar el aire Asegura que en Chile Les van a cobrar el aire Pero puede parecer Una broma No lo es Lo estoy poniendo Sobre la mesa Porque ha sido parte De las discusiones De la semana En la universidad Playa Ancha En Valparaíso Que tampoco resulta casual Que hayamos estado En Playa Ancha Y no en la universidad De Chile O sea No llegamos desde los centros Sino justo La reivindicación De llegar en el debate Desde las propias Espacios universitarios Periféricos Pero lo que quiero decir Es justamente esto Necesitamos hacer El balance Necesitamos empezar A hacer Este Este trabajo Nuevamente De valoración De que ha pasado No solo en las últimas décadas La intervención de Ramón Va a dar más elementos Para esto Yo me voy a quedar Simplemente en un análisis De las últimas tres décadas Para ir haciendo ubicaciones Pero con la intervención Posterior Vamos a ir Generando Otros elementos Para la reflexión Es necesario Que empecemos a hacer Esa mirada Y ese diálogo Con el pasado Que en realidad Es nuestro presente Porque nosotros Somos resultado Somos el efecto De ese pasado De largo Mediano Y corto plazo Y necesitamos entender En dónde estamos Parados Y paradas También Para saber Hacia dónde van Los nuevos horizontes Y esto tiene que ver Con cómo se va Configurando Lo estoy Estoy haciendo Este recorrido Para también entender Cómo se va Configurando El debate De los descolonial Porque también Tenemos certezas De que en muchos lugares El debate De los descolonial Llega como moda Y finalmente Termina también Por desconectarse De sus genealogías Y desconectarse Yo digo Empieza a blanquearse Lo cual Es O sea Imposible Porque el debate Descolonial No podría blanquearse Pero hay pretensiones De blanqueamiento El cambio de rumbo De los estados nacionales Latinoamericanos Sin duda Tuvo un impacto Sobre sectores Populares Racializados Que no tardaron En organizarse Y en articularse Alrededor de movimientos Sociales Yo no digo Que no hubo Otros procesos Yo me quiero concentrar Solo en algunos Pero Es cosa Eso no quita Que hagamos Esta reflexión De manera más amplia Y que vayamos Incorporando otros elementos Por ejemplo El movimiento indio También ya dice Ignacio Que muchas veces Asociamos el debate Descolonial Con el tema Indígena Y él hacía una Votación bastante Pertinente En el sentido Que lo descolonial No está asociado Solamente a lo indio O a lo afrodescendiente Pero también Es importante decir Cómo en este proceso Las confluencias Y las voces Están figurando El debate De lo descolonial Entonces En la década De los noventas Empieza La emergencia Del movimiento indio Y afrodescendiente A nivel continental Recordemos que hay un hecho Muy relevante Que también le da rostro Y fuerza A este movimiento Que se aglutina En torno a la campaña Continental 500 años De resistencia Indígena Negra Y popular Que es El famoso festejo Del llamado Encuentro de dos mundos ¿No? 500 años A 500 años De 1492 Empieza también En el contexto Del avance Ya Con mucha fuerza De las políticas neoliberales Y de las políticas De ajuste estructural Y en el marco De esta conmemoración Que empieza a generar Mucha indignación Entre estos sectores Que se han visto Apectados Por todas estas Políticas De libre mercado Empieza a configurarse Este movimiento continental Que empieza a poner Sobre la mesa De discusión Justamente Una nueva narrativa Respecto a lo que significó La conquista De lo que hoy conocemos Como América O Latinoamérica Y el Caribe Esto no va a ser menor Porque ahí se empieza A configurar también Toda una narrativa Que luego va a dar pie A la idea De la herida colonial De donde inicia Inicia esta herida colonial Una herida Que no ha sido sanada Pero es una herida Que forma parte También del registro De lo que hoy somos Está también Por ejemplo La emergencia Del movimiento Zapatista De liberación nacional En México Que se da Hacia 1994 Y que es muy interesante Porque el ZLN Viene a romper Estas lógicas clásicas De la lucha Y la resistencia Pero también viene A interpelar Al poder político Y empieza a hacer Formulaciones Que vienen Desde el mundo Comunitario indígena Que por lo menos En la izquierda mexicana Y creo que en la izquierda Latinoamericana Y a nivel mundial Nos permite también Registros De repensarnos Desde otros horizontes De que hacer político La idea De mandar Obedeciendo Que disrumpe La idea Del poder Como mando Obediencia En la lógica Del que Manda Manda Y el que Obedece Obedece Empieza a perfilar También Otros terrenos De acción Y reflexión Están las revueltas Encabezadas Por las confederaciones De nacionalidades Indígenas Del Ecuador De la CONAIE Están Las acciones Y movilizaciones Por la paz Que se dan En Colombia Y que son coordinadas Fundamentalmente Por organizaciones De mujeres En Colombia En la década De los noventas En un momento De guerra Muy fuerte Está también La emergencia Del movimiento Y el fortalecimiento Del movimiento negro En Brasil Las revueltas Por la defensa De los recursos Naturales Algunas veces Vinculadas a organizaciones Indígenas Pero otras No a organizaciones Campesinas En Bolivia Ecuador Chile Argentina Venezuela Guatemala Guatemala Y también Encontramos Por otro lado Las expresiones Civiles Urbanas Y antisistémicas Que empiezan a prefigurarse Como antisistémicas Que tienen muchas expresiones Pero que las más conocidas Son los llamados Globalofóbicos No sé si aquí también Se les llamó Globalifóbicos O globalofóbicos En México Fue como la categoría Los globalifóbicos Que son los movimientos Antisistémicos Entre los que Pues Se encontraron Muchas movilizaciones No solamente En América Latina Sino en muchos lugares Del mundo Tenemos Seattle Las movilizaciones También en Italia En Grecia En fin Pero bueno Nuestro continente Se fue convirtiendo En un laboratorio Geopolítico Respecto a la imposición Del orden neoliberal Pero Nosotros somos Un laboratorio Geopolítico Desde antes Quiero decirlo Porque Porque somos Un laboratorio Político Desde el siglo XVI Es decir Desde que Lo que hoy Llamamos Europa O sea Desde que Es que es bien difícil Porque en ese entonces Como bien Señalaba Ramón En una de las conferencias No existía Europa Pero en términos De cómo Transmitir Esta información Pues decimos En ese entonces Europa Europa no Era Europa Pero bueno En el siglo XVI Eso que hoy Llamamos Europa Cuando Cristóbal Colón Baja Del barco Y él no Descubre nada Ni se da cuenta Siquiera Que había llegado A otros territorios Lo cierto es que A partir del siglo XVI Eso que hoy Conocemos como América Latina Se convierte En el laboratorio De lo que hoy Conocemos como Europa Entonces Cuando yo digo En la década De los noventas América Latina Y el Caribe Fue el laboratorio Geopolítico De la reconfiguración Radical Del orden mundial En realidad No es que Hayamos sido En ese momento Por primera vez El laboratorio político Hemos sido El laboratorio político Desde que nos configuramos Como la primer Periferia De la modernidad Occidental Pero bueno Pensando en esta década Nos convertimos En ese laboratorio Porque El primer espacio Geopolítico Donde se desarrollan Estas políticas Es lo que llamamos América Latina Lo que conocemos Como América Latina Y después Este tipo de políticas Fueron décadas más Garlas implementadas En otras regiones De manera paralela Encontramos Que se empiezan a dar También en África Pero por ejemplo En Europa Llegan muchos años Más tarde ¿No? O sea Hoy la crisis Que vive Italia España La crisis Que vivió Que sigue viviendo Grecia Es porque empezaron Veinte años después A aplicar las mismas Políticas Que inicialmente Aplicaron contra Hoy América Latina Las manifestaciones Que hubo Frente a la llamada De organización neoliberal Fueron muchísimas Pero no solamente Se dieron en el orden De la protesta social Sino también En la producción De conocimiento Y en la producción De reflexión Y esto Fue configurando Importantes aportes Del pensamiento No es el único El debate descolonial Pero uno de los Que surgen En ese momento Y en ese contexto Y está tomando Mucha relevancia Digamos en América Latina Y en muchos lugares Del sur global Es el debate descolonial No es el único Quiero decirlo Está todo el debate Del buen vivir La comunalidad O sea Un conjunto de reflexiones Que empiezan a hacer Una disputa epistémica Y que se empiezan A configurar Como Horizontes Reflexivos Para el entendimiento De las realidades Que se estaban dando En América Latina Y en los sures globales Pero que no tiene que ver Solo con la realidad De la década De los ochentas Y los noventas Que tienen también Un horizonte De arco de tiempo largo Que data De por lo menos De los últimos Quinientos años En la década De los noventas Un conjunto De intelectuales Latinoamericanos Y latinoamericanas Que se empiezan A reunir Y justamente Ya que veníamos En el camino De Valparaíso Para acá Estábamos platicando Que una de las primeras Actividades Que se organizó Fue en Duke Que organizó Ramón Grosshogel En dos mil Mil novecientos noventa y ocho Mil novecientos noventa y ocho Hace treinta y un años Que reunió A Aníbal Quijano A Walter Miñolo A Wallerstein A Dussel A María Lugones A Ramón Grosshogel O sea fue Parece O sea ese evento Fue como el primer evento Que empieza a reunir Estas voces Que luego se articularían En una red Que se llamó Red Grupo o red Colonialidad Modernidad Y que en realidad Era una red Una red de gente Que estaba Reflexionando En este contexto Que he descrito En estos Veinte minutos Estos autores Y autoras Desde La década De los noventas Ya anunciaban Una crítica Radical A la racionalidad Moderna O sea Está por un lado Toda la imposición De un orden Político Neoliberal Pero por otro lado Lo que tenemos En términos Del debate crítico Recuerden que está También la caída Del bloque socialista O del bloque soviético Está todo este Planteamiento Desde el pensamiento Crítico europeo De la posmodernidad La crisis De la modernidad Y la pregunta De si estábamos Ante una crisis Que auguraba Que la modernidad Iba a morir O si en realidad Estábamos ante una De esas crisis Que iba a revivificar La propia modernidad Y este orden Civilizatorio Y por supuesto Estaba toda la discusión En el norte global Sobre el fin De los metarrelatos Etcétera Etcétera Se acordarán Quienes en esa época Vivieron toda esta Toda esta locurita Diría yo Este Y La primera pregunta Que nos empezamos A formular En América Latina No era si estaba Muriendo la modernidad Sino Cómo y cuándo Llega la modernidad A América Latina O sea La pregunta No es O sea Para saber Si está muriendo O no está muriendo Lo primero que tenemos Que preguntarnos Es cuándo llega Y cómo llega Y cómo se desarrolla Ese orden civilizatorio En nuestra propia Experiencia regional Y ahí Y ahí empieza Y ahí empieza justamente Parte de este Grupo de intelectuales Y muchos más Pensadores y pensadoras Que no estuvieron En esta red A formular Justamente La idea De que El proceso De la modernidad No nace Con La genealogía Que nos había contado De la modernidad Don Cine O sea No nace Con la ilustración Dussel Es uno de los primeros Que plantea Que la modernidad Nace en 1492 En el momento mismo En el que Lo que conocemos Como Europa Se logra Mirar a sí misma A través de un ego Unificado Mediante el espejo De un otro Que somos nosotros Que al ser inferiorizado Le refleja Una mirada O una imagen De superioridad Entonces Dussel Plantea Pone la piedra De toque De lo que sería Una premisa Básica Del pensamiento Descolonial La modernidad No nace Desde La ilustración O con la ilustración Sino nace A partir De la experiencia De conquista Y colonización De nuestros territorios Con lo cual Nosotros Nos convertimos En la primera Periferia moderna Y 1492 Es el inicio De lo que llamaría Dussel La primera modernidad Con este planteamiento El arco Del tiempo De la modernidad Se vuelve amplio Lo que yo quiero decir Porque esto realmente Lo estoy incorporando A partir de la conferencia Que escuché De Ramón Gros Pogel En este debate Que yo creo que hoy Lo va a profundizar Lo que yo quiero plantear Es que en este contexto Se empieza a perfilar Eso que llamamos Pensamiento descolonial O sea Es entre la década De los noventas Con la emergencia Del neoliberalismo Pero también Con todo el tema De la transformación Que se está dando Entre los ochentas Y los noventas Y todo el debate Sobre la crisis De la modernidad Que se empieza A hacer un posicionamiento Epistémico En nuestra América Donde empezamos A contar La historia Pensándonos Como parte De esa historia Y se empieza A confrontar Incluso La narrativa De la historia Hegemónica Donde nosotros Aparecemos Simplemente Como parte De Ornamental De esa historia Y la centralidad De la historia Universal Es la historia De occidente Entonces Hay un conjunto De planteamientos Que empiezan A complejizar Las reflexiones Desde el debate Descolonial Y aquí Para no alargarme Demasiado Porque prometí Que solo iba a intervenir 45 minutos Para que hubiera chance De la siguiente exposición Y luego de la reflexión Quiero comentar Y ya no lo voy a hacer De manera cronológica Cómo se van sumando A estos debates También Los debates Algunas feministas Algunas que no son feministas Pero que han Están haciendo Contribuciones Importantísimas A lo que llamamos Los feminismos Descoloniales Y además Quiero evidenciar Cómo en el debate De los llamados Feminismos Descoloniales Que se van formulando Justamente En este trayecto Del pensamiento Descolonial No existen Acuerdos O supuestos Comunes ¿No? A diferencia Por ejemplo De este planteamiento Básico Sobre El inicio De la modernidad Se da A partir de 1492 Y que Se comparten Hay una serie De supuestos Comunos Que se comparten Dentro del pensamiento Descolonial Una característica Dentro de los feminismos Descoloniales Es que Cuando entramos A intentar Explicar Los procesos De imposición Patriarcal O de Configuración De la colonialidad De género No tenemos Acuerdo O sea Partimos De lugares Diversos No pretendemos Tampoco Construir Una lógica Homogénea De discusión Es bastante Problemático Incluso De las diferentes Autoras Que configuran Eso que llamamos Los feminismos Descoloniales Entonces voy a plantear Algunos de los debates Que se abren A partir de La piedra De toque Que el pensamiento Descolonial Ofrece Para entendernos Desde La configuración Geopolítica Del sistema Mundo Donde Nosotros Y nosotras O sea La región Hoy llamada Latinoamericana Y caribeña Somos Fundamentales En la configuración De ese sistema Mundo Moderno Colonial Que le podemos agregar Todos los Apellidos Digamos Que Ramón Le hace Que yo comparto Que es Cristianocéntrico Patriarcal Pero bueno Para ahorrarme Toda la lista Doy por hecho Que están incluidas Entonces Una Primera Discusión La lanza María Lugones Que justamente Participó En este evento En 1998 Que se organizó En la Universidad De Duke Era lo que veníamos Platicando En Bighamton Perdón Bighamton Si no fue Yo Ya le estoy Cambiando la historia A la historia Y bueno María Digamos De alguna manera Llega a hacer Este diálogo Que le posibilita Justamente Hacer una lectura De los aportes De los aportes De Aníbal Que la van a llevar Al planteamiento Que se resume En eso Que se llama La colonialidad De género Que es una crítica A la perspectiva Biologicista Que tiene En sus planteamientos Aníbal Quijano Y ella Ella recurre A dos autoras Una mujer nigeriana Oyeronke Yoromi Al trabajo De Oyeronke Y al trabajo De una indígena Cherokee Que se llama Gunhallen Ella Lo voy a sintetizar Es mucho más complejo Pero yo lo voy a sintetizar Para ponerlo sobre la mesa Lo que plantea Fundamentalmente Es que el género Es una imposición colonial Es decir Que el género Llega Con la conquista A nuestros territorios Y ella lo que dice Es que En otras Yo lo voy a cambiar Ella no dice En otras civilizaciones Pero yo sí lo voy a decir así En otros órdenes Civilizatorios Como el Yoruba O como El orden civilizatorio De las poblaciones Indígenas Cherokee Hay registros De que La construcción De género Lo que hoy llamamos La construcción de género No era Dicotómica Y de dismorfismo sexual En el caso De los Cherokee Tenemos Lo que se llama El tercer espíritu O sea Como Con un registro Que muestra Que esas sociedades Reconocían Por lo menos Lo que hoy llamaríamos Un tercer género O el tercer género Y en el caso De las sociedades Yorubas O del orden Civilizatorio De los Yorubas En el Panteón Yoruba En el patio Mitológico Yoruba Lo que encontramos También Es toda una diversidad Genérica Donde por ejemplo No se asocia Lo masculino Con los cuerpos De varones O lo femenino Con los cuerpos De mujeres ¿No? O sea No necesariamente Es así Hay una diversidad Además Encontramos también Dentro del mundo Yoruba Muchas Narrativas Míticas Donde hay Procesos Que pasan De cuerpos Masculinos A ser Cuerpos Femeninos O sea Hay esta idea De la trans De lo que hoy Llamaríamos Trans ¿No? Entonces Ella lo que da Lo que da Muestra Es de que Este orden Sexo Genérico Es un orden Colonial Impuesto Sobre Civilizaciones Y pueblos Que no tenían Una construcción Ni simbólica Ni material Desde El Dualismo Cartesiano Con la dicotomía Cartesiana Que nos Separa En la dimensión Del sexo Del género Y etc Este es un primer Punto de partida Del debate Formulado Por María Lugones Quien además Luego Hace planteamientos Todavía más radicales En el sentido De decir que Nosotros ni siquiera Fuimos configurados Y configuradas Como Hombres y mujeres O sea No solo se nos Impuso Con el orden Colonial Esta mirada Genérica Dicotómica Y De Dismorfismo Sexual Sino Al no ser Reconocidos Como plenamente Humanos Esto lo plantea Después En diálogo Ya con otras Compañeras Feministas Que empezamos A formular Justamente El problema De la humanidad Y no humanidad Como un elemento Central Dentro de esta nueva Configuración Del sistema Mutuo O del sistema Mutuo Moderno Colonial Ella dice Es más Ni siquiera Fuimos configurados En este orden Dicotómico Porque Las poblaciones Racializadas Y las mujeres Racializadas Fuimos vistas Como hembras O sea Ni siquiera Como mujeres Porque eso ya Nos da un sentido De humanidad Dentro del orden Occidental Que Ella dice Ni siquiera Se nos fue otorgado Eso lo plantea De manera más tardía Sin embargo En América Latina Los debates Dentro de lo que hoy Llamamos Los feminismos Descoloniales Van tomando También otros Tintes Y otros lugares Está por ejemplo El planteamiento De los feminismos Comunitarios De Bolivia Particularmente El planteamiento Que hace La compañera Julieta Julieta Paredes Y las compañeras De los feminismos Comunitarios Que lo que dicen Es que Si compartimos También El elemento De decir Que el parteaguas Del proceso De la imposición Colonial Es básico Para entender Los procesos De subordinación De las mujeres Hoy Y a lo largo De los últimos 500 años De nuestra región Y ellas Lo que dicen Es que En el momento Del proceso Colonial Hay un entronque Se da Un entronque De patriarcados Es decir Un entronque Entre los patriarcados Ancestrales Con el patriarcado Occidental En un acuerdo Entre varones Que garantizan La subordinación De las mujeres No solamente Criollas O blancas Sino también De las mujeres Indígenas Y particularmente De las mujeres Indígenas ¿Cuál es la dificultad De este planteamiento? Que yo estoy resumiendo Porque es mucho más complejo Y no es lo único Que plantean Pero que forma Ahí Como ciertas tensiones En el debate De los feminismos Descoloniales La primera dificultad Es que sigue manteniendo Una mirada Universalista Del patriarcado Como sistema De dominación Es decir Nos sigue planteando El problema De que el patriarcado Es un sistema De dominación Masculina Que ha existido En todo momento Y en toda civilización O sea Parte de la idea De que el patriarcado Es universal Y aquí tenemos Una complicación Porque sabemos A quienes sostenemos Que el patriarcado Como un sistema De dominación masculina Es particularmente Occidental Y cristiano Céntrico Eso no significa Que en otras civilizaciones Con la dimensión Espacio-temporal De la particularidad De cada civilización No existan Sistemas De dominación Masculina Pero No podemos Universalizar El patriarcado Como el único Sistema De dominación Masculina O sea La imposición Patriarcal Es una imposición Colonial Es lo que estamos Queriendo decir Y eso significa Y esto Lo plantea Aura Cumes Que es una Indígena Cachequil De Guatemala Que forma parte Su trabajo Forma parte De las contribuciones De los feminismos Descoloniales Y latinoamericanos Ella lo que dice Es bien interesante Porque ella dice Yo no me imagino A un patriarca Indígena Que está siendo Castigado En la picota ¿No? O sea Con todo el sistema Colonial O sea Los varones Indígenas Eran castigados Y no se No se les Reconía No se les podía Reconocer Su calidad De patriarca Entonces ella Lo que dice Es que necesitamos Dialogar Con el pasado Para que Entretamos En las múltiples Civilizaciones Que existían En nuestra América Antes de la Inclusión Española ¿Cómo eran ¿Cómo eran Los procesos De dominación Masculina? Y ahí se Complejiza Porque ella Ella ya Apunta A que No era lo mismo La civilización Incaica Y mexica Que la civilización Maya Por ejemplo ¿No? Y eso por mencionar Civilizaciones Muy conocidas En el mundo Preintrusión Española Pero podemos Hablar por ejemplo De que pasaba Con civilizaciones De 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 Pueblos ¿No? Que no tenían Este carácter Es que es bien complicado Porque ahora Las palabras Hasta nos estorban ¿No? Iba a decir El carácter imperial ¿No? Pero no No es imperial Tampoco O sea Eso es lo que pone Ahora sobre la mesa Ella lo que dice Es que tenemos Hasta que reinventar El lenguaje Pero no Desde la reinvención Del lenguaje mismo O sea No es un problema Semiótico Es un problema De entendimiento De esos horizontes De sentido Que se manifiesta O que se manifestaron Históricamente En la reproducción De la vida De esas civilizaciones Entonces Ella lo que plantea Es Tenemos incluso Que hacer Arqueología Descolonial Historia Descolonial Pero que no la podemos Hacer en un orden Disciplinario Tenemos que En todo caso Dialogar con el pasado Para entender Porque ella Ella dice En muchas comunidades Todavía Donde Es una prevalecencia De esos horizontes De sentido Que obviamente Están marcados Con el colonialismo Ella dice Por ejemplo Y eso pasa mucho En comunidades indígenas Y rurales De México La condición La condición de edad Muchas veces Es más importante Que la condición De género O hay una relación Que no se puede separar Entre edad y género ¿No? Entonces O sea Un poco La invitación Es justamente A no A más bien Hacer el diálogo Con el pasado Para hacer Los procesos De entendimiento Y de enunciación De esas formas De dominación En función De la propia Especificidad De esos órdenes Civilizatorios Que por supuesto Fueron Aniquilados O Encubiertos En fin Este es un planteamiento Clave Y ya que hablé De Aura Cúmes Aura Cúmes Hace un análisis Muy interesante Sobre patriarcado Y colonialismo Y hace un trabajo Muy específico Para el caso De Guatemala Donde habla De la servidumbre Como un sistema De dominación Que prevalece Incluso Un sistema De dominación Que se genera Y se consolida En la colonia Guatemala Pero que sigue vigente Para explicar El lugar que ocupan Las mujeres Guatemaltecas Indígenas En ciertos espacios Entonces ella Tiene un trabajo Como sirvienta Y hace Todo este análisis De dialogar Con un pasado No tan lejano Que es el pasado Del orden colonial Para entender Por qué Las mujeres indígenas Siguen siendo hoy La servidumbre Y siguen siendo Las sirvientas Y siguen mirándose Desde esos lugares Este Después de procesos De independencia Que se supone Que nos garantizaban Una condición Diferente Frente al Orden colonial ¿No? Y tenemos También Un debate Muy interesante Que Está asociado Pues a la propia Es que es bien interesante Porque Si nosotros Nos damos cuenta Los aportes De las que llamamos Feministas Descoloniales Tienen mucho que ver Con sus trayectos Y el origen De dónde son ¿No? Por ejemplo Breni Mendoza Que es una compañera Que ha dado aportes Importantes también Al debate colonial Ella es hondureña Está en la Universidad Estatal de California Pero sigue teniendo Mucho vínculo Con Honduras Y ella por ejemplo Acuña el concepto De la colonialidad De la democracia ¿No? Que yo Yo recomiendo mucho Revisar a Breni Justamente porque Ella siendo politóloga Siendo feminista Leyendo Y recorriendo Todo El debate El pensamiento Descolonial Empieza justamente A formular Esta idea De cómo La democracia Es profundamente Colonial ¿No? Y cómo además Lo ve a partir De todo el trayecto De lucha De las mujeres En Honduras De las mujeres Feministas En Honduras Y en Perú Y bueno Hay muchos más Debates Aquí está Por ejemplo En este debate También está La red De feminismos Descoloniales En México Donde participan Silvia Marcos Margaramillán Aider Hernández Se me están yendo Un montón de nombres Porque es una red Grande Y hay también Contribuciones De compañeras Que no son Muy conocidas Yo conozco más El caso mexicano Obviamente Conozco también mucho Del debate Latinoamericano Pero particularmente En México Está la compañera Patricia Pérez López María Patricia Pérez López Que es una compañera Celtal Es una indígena Celtal de Chiapas Que desde todo El debate De la filosofía Nosótrica De los núcleos Cienticos Míticos Celtales Hace un trabajo Súper interesante Sobre el papel Del corazón Y el sentipensar Que ya ha ido Desde el debate Descolonial Haciendo aportaciones Muy interesantes A esto del debate Del sentipensar A partir de los procesos Organizativos Y de nombramiento De las mujeres En las comunidades Celtales Yo misma He hecho Algunas contribuciones Respecto a Cómo se va Configurando La noción Del sujeto Indio Y del sujeto India Y a partir De una revisión De los discursos Teológicos Del siglo XVI Lo que yo voy Planteando Es que hay un proceso De feminización Del indio Es decir Acompañada De algunos debates Que hemos ido Generando Con algunos Compañeros Y compañeras Del giro De colonial O del pensamiento Descolonial Yo lo que formulo Justamente Es que el proceso De conquista Y colonización En términos No es biopolítica Del poder Pero quizá Para que nos Enganchemos Un poco con la idea En términos De biopolítica Del poder Utilizaron Los dispositivos De dominación Que Los Conquistadores Habían Primero Aplicado A poblaciones Femeninas En el propio Territorio De lo que Hoy conocemos Como Europa Y que luego Lo Lo Trajeron Y lo aplicaron Ya no Contra un sector De mujeres Contra el sector De mujeres Sino que lo aplicaron Contra poblaciones Enteras ¿No? Yo lo que planteo Es que Este otro Que somos nosotros Tiene Un referente Previo Que son los otros Cercanos En Occidente Por un lado Las mujeres Y hoy Junto a un debate Que se está dando Desde Andalucía Con todo el debate De Lo descolonial Desde el mundo Del al andaluz Con compañeras Como Javier ¿Cómo se apellida Javier? Javier García Fernández Javier García Fernández O con Pastora Filigrana Que es una Feminista Descolonial Gitana Estamos empezando Justamente A hacer los cuentos Para entender Cómo estos patrones De dominación Que fueron aplicados A las mujeres Que son esos otros Cercanos Y a los Y las musulmanas Ayudaron Digamos A configurar Los patrones De dominación Que luego Llegarían A América Latina Y se impondrían Ya no Contra poblaciones Femeninas O musulmanas Sino contra Las poblaciones Enteras Indígenas Y ahí Yo hago una Formulación Sobre la Feminización De lo indio Y la destiralización De los negros Y las negras Que fueron traídas En condición De esclavitud A nuestros territorios Y hay toda una discusión Que tiene sus argumentos Teológicos Porque en el fondo Lo que hay Es el postulado De que A la población Indígena A partir de las Bulas papales Que le otorgan Humanidad al indio Y a la india Entre comillas Lo que realmente Se configura Es un sujeto No plenamente humano ¿No? O un sujeto Que en el mejor De los casos Es un objeto Productor de objetos El pronto obrero Del capitalismo Digamos Y por otro lado Ese sujeto Que no es sujeto Sino subhumano Pues tiene los antecedentes En la idea De lo femenino En occidente Que también son Sujetos No plenamente humanos ¿No? O tiene el antecedente En la figura Del musulmán Que no es reconocido Desde la cristiandad Como un sujeto pleno Porque es hereje ¿No? No es animal Pero no tiene Digamos La condición De plenitud De humanidad En el caso De la población De origen africano Que está ahí De calidad de esclava Ahí sí Se les cancela Toda posibilidad De humanidad Por eso Se les designa El lugar del esclavo Y de la esclava Pero el desarrollo Del capitalismo Necesita De la esclavitud Pero también Necesita De un sujeto Que no es plenamente Esclavo Y que lo que va a hacer Es vender su fuerza De trabajo Es decir Un sujeto Que no es sujeto Que es un subsujeto Que tiene digamos Su antecedente En la figura Del sujeto Entonces yo formulo Esos planteamientos Que tienen que ver Con el debate Ontológico Este De El proceso De conquista y colonización Y el efecto Que tiene sobre Las poblaciones Originarias De estos territorios Este es Simplemente Un recorrido Muy general Si nosotros Exploramos Nos vamos a dar cuenta Que el terreno De reflexión De lo que llamamos Los feminismos Descoloniales En América Latina Es mucho más amplio El debate Lo de los descoloniales Está tocando también Los debates De la comunalidad Separándose De un grupo De intelectuales Que hoy trabajan Lo común Y la comunalidad Hay un trabajo Muy interesante De Josefa Sánchez Que trabaja Sobre mujeres Y bienes comunales En Oaxaca Y ella justamente Hace los puentes De este debate De forma mucho más cercana A lo descolonial Que al debate mismo De la comunidad De la comunalidad En abstracto Creo que Plantear nada más Estos Estos Registros Del debate Y nombrar A estas compañeras A Aura Júves A Julieta Paredes A Breda Mendoza A María Lugones Es O sea Es muy mezquino La verdad De mi parte Pero tampoco Hay mucho tiempo Y es más Una invitación A que hagamos Las exploraciones Porque En nuestra América Y en el Caribe Se están haciendo Reflexiones Muy relevantes Que están haciendo Mujeres indígenas Mestizas Afrodescendientes Que están contribuyendo De manera muy potente Al debate De los feminismos De los feminismos Descoloniales Con muchas tensiones Lo cual está bastante bien Porque no tenemos Acuerdos comunes Necesitariamente Pero que implican Un diálogo permanente Mi invitación Es un poco A que podamos Explorar Esos trabajos Estamos a punto De sacar Una edición De un libro En Ajal Que son Las miradas De los feminismos Descoloniales Y anticoloniales En América Latina Desde ya no El debate Inicial Que es Un debate De los feminismos Que evidencian La pretensión Universalizante Y la pretensión Colonial De los feminismos Hegemónicos Sino ya En un acto Mucho más propositivo Que tiene que ver Con Ir explorando Justamente Haciendo estos diálogos Con el pasado Y con el presente De los que hablaba Ahora Cúmes Donde se presentan Trabajos de compañeras Que hoy Están Desde la mirada De colonial Observando Entendiendo Dialogando Conversando En los movimientos Sociales En las comunidades Y en las experiencias Más particulares Que se están desarrollando En América Latina Entonces bueno Yo les invitaría Digamos que este recorrido Es más una invitación A que no No lo dejemos ahí A que intentemos hacer Las exploraciones Las búsquedas Y que desde Chile Empecemos a hacer El registro De lo descolonial No por la lectura Y la moda Que se nos presenta De ciertos autores O autoras De lo descolonial Creo que La invitación Es hacer un diálogo O sea que Leamos esto Para poder hacer Un diálogo Respecto a Qué ha pasado En Chile Y cuáles son Los horizontes De lucha De la descolonización Que tenemos Como desafío Pero es necesario Que lo encarnemos Si no El debate descolonial Va a seguir O sea Se va a convertir En una moda Como se deben Llegar las modas Desde el norte global Y su pretensión No es esa O sea La pretensión Es justamente Que tenemos En diálogos Y las lecturas Que se asocian A esta A esta Yo no le llamo Ni siquiera Tendencia de pensamiento En realidad A este Bueno A este empuje Que se ha dado Desde lo epistémico Pero también Desde lo social Pues sería Tendría que ser Más bien Una provocación Para que empecemos A pensar Qué está pasando En Chile Cómo ha pasado O sea Cómo pensar El debate Desde Arcos de tiempo Largo Para ver Cuáles son los patrones De dominación Colonial Que siguen vigente Y cómo han tenido Su eficacia En Chile Que además El caso chileno Es paradigmático Y que valtea mucho La pena Que desde estas miradas Pudiera explicarse Por qué el caso chileno También es tan paradigmático En América Latina Y eso a mí me parece Súper potente Entonces Justamente Lo que venimos a hacer Es una invitación Al diálogo Más que un intento De adoctrinamiento De verdad Quienes asuman En el debate De colonial Desde la moda Estamos Mirándonos Fuera de la Bacinica ¿Quieres decir algo De Venezuela? Sí Y bueno El tema de Venezuela Es básico Porque además Justo En este proceso De ir haciendo Este diálogo Este diálogo Porque además Yo lo dije ayer Ayer En la charla Con la que cerramos Hice parte De este recorrido Y ahora Lo he ido También Formulando Terminé justamente Con el tema De Venezuela Porque es necesario Que hagamos Este proceso Desde Chile Bueno Hagan Yo ya me incluí Pero Es necesario Que empezamos A hacer estos diálogos Pero necesitamos También hacer Esos diálogos Hacia afuera Y eso significa También Que cuando O sea que hoy Que necesitamos Pensar En la región Latinoamericana Y caribeña Venezuela se convierte En un Proceso Geopolítico Que necesitamos Mirar O sea yo estoy Convencida Que tenemos Que voltear También a ver A Venezuela No por Venezuela Misma En el sentido Así de que Hay que ver Hay que hacer Solidaridad Al estilo De la solidaridad Cubana No O sea Venezuela Se está creando En ese En ese espacio En ese proceso Que nos va a dar Pista de lo que va a suceder En América Latina En las próximas décadas Así como Chile Y hacer el diálogo Con ese pasado chileno De los últimos De las últimas décadas Nos ayuda a entender Porque fue paradigmático Por eso Si nosotros hubiéramos Mirado a Chile En ese momento Hubiéramos entendido Que esperaba También para el resto De América Latina Y no lo hicimos Y no lo advertimos Necesariamente Hoy mirar a Venezuela Nos puede dar Vistas De lo que viene En términos De las políticas Imperiales Coloniales Entonces necesitamos Dialogar Desde un lugar Desprejuiciado Porque si no No vamos a entender Qué está pasando En América Latina Entonces yo hago La invitación A estos diálogos Un diálogo interno Que implica mirar Chile En todos estos trayectos De largo y corto plazo Y la mirada De colonial Nos puede ayudar A iluminar Ciertos procesos Que están Encubiertos Por estas narrativas Cientificistas Occidentalocéntricas Pero también En este diálogo Para generarlo Hacia América Latina Necesitamos también Empezar a ver A Venezuela A Venezuela A México Pero en especial A Venezuela Hoy es crucial Que hagamos Un diálogo Desprejuiciado Con lo que está pasando En Venezuela Si las izquierdas No hacemos eso Y las feministas No entendemos Qué está pasando En Venezuela Porque en Venezuela El proceso Lo sostienen mujeres El 80% De quienes están Sosteniendo el proceso De la revolución Bolivariana Son mujeres Y eso Lo tenemos que empezar A dialogar Con las mujeres En Venezuela Porque si nosotros No lo hacemos Nos puede costar Mucho Como nos ha costado La imposición De las políticas Neoliberales En estos últimos 30 años Entonces Sí lo quiero plantear Porque creo que Necesitamos Empezar a hacer Diálogos diferentes Adentro Y hacia afuera Y bueno Aquí lo dejaría Para dar También paso A la intervención Del compañero Ramón Es probable Que muchas de las cosas Que se vayan planteando Se entrecrucen Y creo que va a haber Un espacio No solo de preguntas Sino de diálogo Para que con todos Estos elementos Pues empezaremos A hacer los intercambios Y bueno Muchas gracias Por la escucha Le agradezco Profundamente Y le doy paso A la intervención Del compañero A la intervención Acuña Y esto De pensarlo Frente al estado Frente al estado Frente al estado moderno De ser reconocidos Como ciudadanos Y como ciudadanas Frente a este estado Que los había Como resultado De este momento Este ¿Cómo decir? Los tiempos superpuestos O sea Los estados El estado moderno mexicano Como resultado Del proceso De independencia Que no fue Que no fue Necesariamente Un proceso De descolonización ¿No? El estado mexicano Obviamente Cuando se hace La revolución De independencia En México Y viene la puna Entre liberales Y conservadores No se está discutiendo Si regresamos Al galpuli Se está discutiendo La puna Entre liberales Y conservadores Era si Replicábamos El modelo francés O replicábamos El modelo norteamericano De constituciones ¿No? Entonces Los zapatistas Que eran muy estratégicos Por un lado Dicen Nosotros no estamos Diciendo que no queremos Ser parte de este estado Todo lo contrario Queremos inclusión Pero eso ya pone En cuestión Al estado mismo ¿No? Y por otro lado Dicen Queremos Derecho a la autodeterminación De los pueblos ¿Y de dónde viene Esta demanda De la autodeterminación? En realidad Forma parte Del continuo De los patrones De dominación Colonial Que desde hace Más de 500 años Configuran Al sujeto Indio Y a la india Al indio Y a la india Porque El problema sustantivo Como lo decía En la mañana Es que En el discurso Teológico Del siglo XVI La disputa Que se da entre Ginés de Sepúlveda Y Bartolomé De las casas Es si los indios Son humanos O no son humanos ¿No? O sea Si pueden ser Y si tienen alma Pero el problema De tener alma Tiene que ver Con si pueden ser Evangelizados O no pueden ser Sin él Y si es necesario Hacer uso de la fuerza Para sacarlos De la barbarie Hay que sacarlos ¿No? Aunque incluso En algunos momentos Es más radical Y dice Bueno Si no se les puede Evangelizar Hay que utilizarlos Como esclavos Porque entonces Porque son animales Que es la distinción En el debate Sobre las poblaciones De origen africano Porque ahí Ni siquiera se discute Si tienen alma El único sentido Es esclavitud Por lo tanto Se les bestializa Yo hablo De la bestialización De las poblaciones Afrodescendientes Bueno De origen africano Traídas Secuestradas Y traídas En calidad Esclavas Y Las poblaciones Indígenas Y esto tiene que ver Con estructuras De explotación Pero con estructuras También De qué derechos Se les otorgan Por ejemplo En el caso de México Y en América Latina Se reconocen Las repúblicas De indios Porque después De la disputa De Valladolid Hay una bula papal Que formalmente Les otorga El derecho De humanidad A los indios Pero no eran Plenamente humanos Porque no eran cristianos El argumento De Bartolomé Las casas Era Que Eran Proto cristianos La idea Del buen salvaje ¿No? O sea Que eran Que tenían Como un alma Botadosa Y que su único Problema Es que no conocían Al verdadero Dios O sea El criterio De humanidad Sigue siendo La cristiandad Ahora bien Eso no ha cambiado Mucho Porque en el estado Moderno El criterio De ciudadanía ¿No? No permite Que las comunidades Indígenas Y las comunidades Afrodescendientes Tengan capacidad De elegir Sobre sus formas De ser Y existir En el mundo Es decir La capacidad De autogobierno Y la capacidad De decidir Cómo quieren Generar las condiciones Para la reproducción De su vida O sea Lo único Que tenemos Es la posibilidad De pedir Que seamos Reconocidos En términos De ciudadanía Y es Y es de proyecto Individual Si yo Exijo Que se me Reconozca Como comunidad Y que se Reconozcan Los bienes Comunales Eso se Contrapone Con la lógica Del estado ¿Sí me explico? Por ejemplo El problema De la gestión Del agua De la gestión De la tierra En México Durante mucho Tiempo Se fue Se reconoció La gestión Comunal ¿No? Porque en México Había tres tipos De propiedad La propiedad Privada La propiedad Comunal Y la propiedad De girar Con las reformas Neoliberales Eso queda Absolutamente Cancelado Y el reconocimiento De los otros tipos De tierra No es una Es una herencia Colonial Que tiene que ver Con las repúblicas De indios Porque la lógica De la servidumbre Que se estructura A partir de las repúblicas De indios Hace Que los indios Sean reconocidos Como No plenamente Humanos Es decir Que son Objetos Productores De objetos Y entonces La demanda Constante De que seamos Reconocidos Como ciudadanos La demanda De la autodeterminación Si nosotros Hacemos Este arco De tiempo largo O sea Si superponemos Justamente Los tiempos De los que hablaba Ramón Nos vamos a dar cuenta Que estas demandas Son Como diría Ramón El Big Bang Del proceso De conquista Y colonización Desde De 1492 O sea El problema Es que nosotros Nunca vamos a ser Plenamente humanos Por eso La demanda De derechos humanos La demanda De plena ciudadanía O sea Nosotros vamos Como burros De plas De la zanahoria De manera constante Exigiendo Obtener plena ciudadanía Exigiendo Que nuestros países Haya derechos humanos No es casual Que se llamen Derechos humanos Porque estamos Apelando a la condición De humanidad Bajo los criterios Del sistema moderno Del proyecto Civilizatorio moderno Que ahora Se han secularizado Y se convierten En lógica de ciudadanía Pero que tienen Sus antecedentes En el principio De la cristiandad moderna ¿Sí me explico? O sea Ahí tenemos un problema Porque nosotros Hemos sido constituidos Desde hace 500 años Como no humanos plenos Y entonces Hay una herida colonial Que sigue siendo vigente Y aunque nosotros Vayamos detrás De la zanahoria Siempre vamos a tener Esa dificultad Porque nunca vamos a llegar A los plenos Derechos humanos Porque esencialmente No hemos sido constituidos Como seres humanos En el caso De las poblaciones indígenas Insisto Se constituyeron Como subhumanas Y en el caso De las poblaciones De origen africano Secuestradas Y traídas En calidad de esclavas Se les bestializó Por tanto La esclavitud Se convirtió En el mecanismo De explotación De esas poblaciones Mientras La encomienda Y después La servidumbre Fue el mecanismo De explotación De las poblaciones Indígenas Aunque también Hubo práctica Esclavista Digamos que La servidumbre Fue asociada A su condición Ontológico-política Que se define A partir De la controversia De Valladolid En el siglo XVI Eso significa Que el problema De la ciudadanía No está exento De su Génesis Que es El orden Civilizatorio De la cristiandad Porque al final No ha cambiado Mucho El organigrama Político De como existía Antes Yo por ejemplo Siempre me burlo Porque yo digo Bueno Dicen que somos Sistemas seculares Etcétera Etcétera Pero sigue teniendo La misma escritura Tenemos un presidente Que es el hijo Del representante De Dios En la tierra Tenemos una constitución Que es la Biblia ¿No? O sea Si nosotros hacemos Los paralelos O sea Así en plan En plan Casi caricatura Nos vamos a dar Cuenta Que el organigrama Político Del sistema Democrático Moderno Es un organigrama Profundamente Monárquico Por un lado Y profundamente Cristianocéntrico Por otro Entonces Yo lo que planteo Es que hay un proceso De imposibilidad De la ciudadanía En las zonas Del no ser Porque La ciudadanía Está resguardada Y está Destinada A quienes Han sido Asignadas Como las poblaciones Donde hay sujetos Plenos Y esos sujetos Plenos Son sujetos Blancos Varones Occidentales Etcétera Etcétera Y las mujeres De lo que llamamos La zona del ser Que es una categorización Que ha hecho Ramón Grosjo Pues han logrado Digamos Arrebatar Parte de sus privilegios No plenamente Pero los han logrado Arrebatar En la zona Del ser Pero las poblaciones Estamos En la zona Del no ser Es decir En la zona De la no plena Humanidad O de la no humanidad Que está dividida La zona del ser Y el no ser La división Es la línea Racial Es la línea Es la línea racial Lo que nos divide La zona del ser Y no ser Con muchos otros elementos De la matriz De opresiones Pero Nos plantea Un Como lo digo yo Una posibilidad De acceso A la ciudadanía O sea Es súper fuerte Porque al final Seguimos luchando Por los procesos De democratización De nuestras sociedades Y en el fondo Es un dilema Que tiene Un arco De tiempo largo Que tiene que leerse A la luz De un arco De tiempo largo En la superposición De estas temporalidades Y entender Que es un problema De fondo Que para que nosotros Accedamos a la ciudadanía Tendríamos que Que desmontar Todo el sistema Civilizatorio Y entonces ya tampoco Hablaríamos de ciudadanía ¿No? Entonces ahí Como que está Parte de la discusión Sobre Freddy Mendoza Lo aborda Desde otro lugar Cuando habla De la colonialidad De la democracia Yo hablo directamente De la imposibilidad De la ciudadanía Gracias por compartir Un aplauso para ellos Por favor Aplausos